Esto que estáis viendo por bandalla chicos es la skin de Iconic dentro del juego Y aparte de todas las cosas que vamos a comentar en este vídeo acerca de esta misma skin, de la skin de Iconic Pues vais a ver un gameplay mientras tanto de ella dentro del juego Hace ya casi un mes que en el canal subimos un vídeo acerca de la skin de Iconic Ese vídeo consiguió casi 3000 likes, así que a ver si en este vídeo podemos llegar a 2000 likes Y también quedaros hasta el final de este vídeo porque hay una cosa acerca del sorteo Una novedad que es que os interesa a todos En el vídeo que os he mencionado anteriormente comentábamos un método, un posible método Por el cual se iba a poder conseguir la skin de Iconic Pues chicos ese método se ha hecho realidad Para conseguir la skin de Iconic nos va a pasar lo mismo que con la skin de Galaxy Simplemente yendo a una tienda de teléfonos móviles en los que esté entre ellos un Samsung Galaxy S10 Que no haya sido utilizado antes por otra persona Pues nos va a bastar simplemente para conseguir la skin de Iconic El procedimiento para conseguir la skin de Iconic es este Primero os tendríais que ir a una tienda de dispositivos móviles en la que tengan el nuevo S10 El nuevo Samsung Galaxy S10 Es necesario que en este dispositivo no haya sido probado este truco antes Porque es que si esto ya ha sido probado otra persona ya ha conseguido esta skin de Iconic Y es únicamente limitada esta skin de Iconic a un dispositivo Por lo tanto si en el dispositivo que tú estás intentando hacer esto ya ha habido otra persona que lo ha intentado antes Esa persona se ha llevado la skin de Iconic y a ti no te va a quedar más remedio que probarlo con otro dispositivo La cosa es encuentras el dispositivo S10 Tienes que descargar Fortnite en este dispositivo y meterte con tu cuenta de Epic Games dentro de este dispositivo Después tienes que descargar el Fortnite Va a tardar bastante en descargarse así que tener paciencia o simplemente compartir datos desde vuestro teléfono hacia el S10 de la tienda Una vez que esté descargado entráis al juego y la skin de Iconic más el baile oficial de Iconic va a aparecer en la tienda gratis Que va a costar 0,00 dólares o euros En este caso la skin de Iconic no os aparecería gratis Pero si queréis comprar cualquier skin en la tienda con mi código de creador Yo os lo agradezco muchísimo chicos El código es BISICSYT que os está apareciendo por pantalla Y gracias de corazón a todos los que me estáis apoyando Si os aparece la skin de Iconic como para comprarla Luego le dais a comprar y os pone que no está disponible para comprarla O algo por el estilo Estaréis viendo el mensaje de horror por pantalla Es posible que en ese dispositivo al tener un modo activado de tienda Específico para la tienda no os deje comprarlo en ese dispositivo Así que tendréis que seguirlo intentando A ver si en otro dispositivo no está activado ese mismo modo Y lo podéis conseguir en otro S10 Esa sería la única cosa que cambiaría del método en el que se podía conseguir la skin de Galaxy Que ahora pues lo han capado un poquito Pero todavía se puede seguir consiguiendo Solo que tienes que probar con más dispositivos Si es que no te funciona el primero que has probado Como ya recordaréis estábamos haciendo un sorteo de 1000 pavos Este sorteo acababa el día 25 Pero ayer estaba pensando en si podíamos adelantar este sorteo Debido a que ahora hay menos personas participando en este sorteo Y los que ahora mismo sois fieles pues tenéis más probabilidades Así una manera de recompensar a los suscriptores más fieles Entonces si veo que en este vídeo llegamos a 1500 likes O en uno de los próximos vídeos que suba llegamos a 1500 likes antes de la fecha Vamos a sortear los 1000 pavos antes de la fecha Así que ya sabéis vamos a intentar llegar a 1500 likes para sortear los 1000 pavos ya de ya Y si todavía no estáis participando en el sorteo Recordad que para participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal O suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme por los comentarios skin y cone Así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!